Bueno, te lo anticipamos, es uno de los temas del día, no está funcionando la línea B de subtest. ¿Cuántas personas son las que están manifestándose? ¿Dónde te encontrás, Silvana? Y por el momento han quedado alrededor de 30 diseminadas en esta estación que es La Croce, Federico La Croce. Una intermedia, ¿no? Entre toda la traza que une Villa Urquiza con el Bajo Porteño en su terminal Alem. Ahora, las formaciones no pasan el servicio interrumpido desde las 5 de la mañana. Y vos te preguntás, ¿qué hace el usuario? ¿Qué está pasando en la superficie? Bueno, compartimos este testimonio. Sí, porque voy al médico, soy una persona oncológica, tengo un turno. No sabía, hoy es la primera vez que no veo el noticiero. ¿Qué le parece esta medida de fuerza sorpresiva? Y lo que pasa que... Entonces nosotros, a lo que no nos alcanza, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ponernos en el medio de la calle? ¿Es posible para usted hoy tomar un taxi, un remis? Sí, estoy viendo cómo llegar hasta 12K de Pasteur. ¿Ya le indicaron alguna niña de colectivo? No sabía, me informaron que podía tomar el 71. Sin embargo, se siente... Hasta Morredón y de ahí caminaré. Sin embargo, tardar más, quizás perder turno. Sí. No, hoy no puedo perder el turno. Sí o sí tengo que llegar a mi doctora. Gracias. Bueno, sí, cada uno no con su propio contratiempo, con su propia necesidad, con su urgencia, con su apuro, como fuere, es una complicación para todos.